Amor en Sinfonía 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 No pude contener las lágrimas. ¿Y ahora? ¿Qué ha sido de lo que sentías por la música? ¿Y tu pasión? ¿Por qué no paras de correr como si intentaras huir de algo? ¿De qué tienes miedo? Reimblick. 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 Tengo que ir a Reimblick. Allí es donde me he preparado todos los conciertos. Siempre acabo regresando allí. Lo sé. Dejo que te vayas una semana. Pero prométeme que no volverás a huir. Te lo prometo. Monsieur Larson, madame. Buenas noches. Adelante, subes a esta segunda. ¿Sabes? He estado pensando y en la primera frase, antes de que... Ahora no. Esta noche no hablaremos de música. ¿De qué hablaremos? Pruébatelo. Pruébatelo. En la mano izquierda. Es precioso. Lota, te quiero. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto. Mamá. Mamá. Por encima de mi cadáver. Por encima de mi cadáver. Debo ir. Eso lo dices tú. Lo que no sé es cómo Bjorn te lo permite. Porque lo entiende. Bjorn lo entiende todo. Claro, porque es un hombre maravilloso. Y un magnífico director. Y porque te quiere. Pero yo, yo soy tu madre. Y él no fue quien te trajo al mundo. Él no sabe qué significaría perder a una hija. Por favor, Lota, no vayas. Solo me voy a preparar para un concierto. Eso mismo dijiste hace tres años. Y luego te fuiste a esos mugrientos viñedos por ese hombre aún más despreciable. Y eso casi te cuesta la vida. No vayas, cariño. Pero ¿cómo doblas la ropa? Tanto talento en esas manos y no eres capaz de doblar y colocar bien una blusa. Deja que lo haga yo. Olvídale de una vez. Deja que sea feliz con su Xi'in Yan y que funde en una compañía medio china. ¿Qué más da? Se llama Xi'an Jijin. Es lo de siempre. Un segundo violín de una orquesta de tercera clase que deja a una conocida pianista de primera clase. Se va a arrepentir ese mujeriego. No merece ni una lágrima. Y tú te empeñas en volver a Rheinblick. ¿Para qué? ¿Para que te consuman los recuerdos o qué? Quiero ir para prepararme para el concierto. Siempre lo he hecho así y así lo haré esta vez. Y no tiene nada que ver con Dennis. Eso no te lo crees ni tú. Ya han pasado tres años. Ya lo he superado. Eso me lo voy a creer cuando te vea felizmente casada. Y tenga a mi primer nieto delante de mí. Ay, cariño. Es que me preocupo por ti. ¿No lo entiendes? Yo sé lo que te conviene. Y yo también. Me voy a Rheinblick. Voy contigo. Tengo tiempo. No. Por favor. Todo va bien. Adiós. Tendremos suficientes alcachofas. Sí, para hoy, sí. Para los platanos. Muy bien. Me pongo ahí ahora. Por favor, presten mi atención. Hoy al mediodía esperamos la llegada de una conocida concertista, la señorita Carlota Rasal, que no solo es conocida en Alemania. Su debut se espera con emoción en las principales capitales del mundo. Así que será noticia en todos los suplementos culturales. Y si declara públicamente que se ha alojado aquí con nosotros en el Hotel Schloss de Rheinblick para preparar su concierto, nos dará un gran prestigio. Y entonces, nos daremos a conocer por lo que somos. Un hotel pequeño, pero exclusivo y lujoso. Señor Barán, por favor, sería tan amable como los demás de escucharme cuando hablo. Señor Hubar, puedo hacer dos cosas a la vez. Le escucho. Pero es que quiero que me mire a los ojos cuando le hablo. Quiero que todos, todos, den lo mejor de sí para que esta señorita se sienta como en casa. Como cualquier otro huésped. Señor Hubar, no le haga caso. No se encuentra bien. La señorita Basal no es cualquier otro huésped. La señorita Basal es alguien muy especial. Y por eso quiero que la traten como tal. Yo cocinaré lo mismo para todos. No, no lo hará. Cocinará todos los caprichos que se le antojen a la señorita. No cocino por encargo. Pues entonces no va a cocinar más. Pues que así sea. ¿Qué quiere decir? Dimito antes de que me eche usted. Siempre con lo mismo. No voy a cocinar platos diferentes ni mejores solo porque alguien sea distinto o más famoso que el resto. Y si creen que le tienen que hacer reverencias, pues háganlo. Adelante. Pero yo no lo haré. No me extraña que haya trabajado en diez hoteles distintos. Once. No se tome en serio las tonterías que ha dicho el señor Hubar. No sabe lo que se dice. No es propio de él. Créame. Disculpe. Me gustaría instalarme, pero no hay nadie en la recepción. Tal vez usted me podría decir... ¿Tengo pinta de recepcionista? No, pero a lo mejor podría ayudarme. Podría, pero no es asunto mío. Sería muy amable por su parte. ¿Qué se ha creído? ¿Que solo porque se lo puede permitir el mundo gire a su alrededor? La señorita quiere instalarse y todos se tienen que arrodillar ante ella. Un momento. Yo no le he pedido que se arrodille ante mí. Solo le he hecho una pregunta que podría haber respondido con amabilidad. Disculpe, madame. A su servicio, madame. Y ahora cierra la puerta cuando guste. Me gustaría mucho saber qué le he hecho yo. ¿O es que cree que está bien que los demás paguen su mal humor? ¿Mal humor, dice? ¿Qué sabrá usted? Es ella, la señorita Basal. ¿Llega pronto? ¿Demasiado pronto? Mal humor. Pare el coche, lléveme de vuelta. ¿Usted cree que estoy de mal humor? ¿Qué sabrá usted de la vida si vive entre algodones en una torre de marfil? Mal humor. Si no sabe ni qué significa la palabra problema. ¿Ah, no? Mi novia me ha dejado. Y se va a casar. ¿Pero acaso sabe cómo se siente uno cuando le dejan? ¿Cuando le dejan por otro? Nunca fui lo suficientemente bueno para ella. Soy cocinero y ahora encima sin trabajo. Ya ni eso. Y claro, un simple bicicultor tenía mucho más que ofrecer que yo. Una cuenta corriente, un negocio rentable. ¡Por la mierda! ¡Por la mierda al amor! ¡Y a la mierda para siempre! Me dejó hace un año y ahora se va a casar. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora? ¡No puedo más! Ya he tenido suficiente. ¡No! ¡Pare! ¡Iré a la derecha! Lléveme de vuelta al hotel. Oiga, lo siento mucho. No era mi intención que pasara esto. Señorita Basal, lo siento mucho. ¿Se puede saber qué le pasa a Egoísta Empedernido? ¿No tiene familia, madre, padre? Ha pensado solo por un segundo el daño que les habría hecho. Nadie tiene el derecho de perder la vida así porque no es solo suya. La vida es bonita. La vida cambia cada día. Mañana puede que todo sea totalmente distinto. Podría conocer a alguien, enamorarse, casarse y ser feliz. Gracias. Buenos días, señor Reinhardt. Señorita Basal, bienvenida a Reimlich. Nos alegramos de volverla a ver. Gracias. ¿La conoce? ¿Por qué no me lo había dicho? Porque no me lo ha preguntado. Sebastián, no me digas que has cambiado de opinión. Goethe, la vida es bonita y cambia cada día. Cada día. ¿Ah, sí? Adelante, señorita Basal. Aquí tiene el piano de cola. No ha sido fácil subirlo hasta aquí, pero lo hemos conseguido. Genial. No ha cambiado nada. Buenos días, Sebastián. La vida cambia cada día. Increíble. Sí, nuestro cocinero tiene un carácter difícil. Tiene el don de acabar con la paciencia de cualquiera. ¿Ah, sí? Lo mejor será que olvidemos el incidente. Nos gusta ser discretos. A mí también. Pues claro, por supuesto. Muchas gracias. Veo que se ha acordado de las rosas. De la señorita Basal, uno no se olvida nunca. Queremos que se sienta como en casa. Se relaje, descanse, que disfrute. No he venido para eso, he venido a trabajar. Sí, también para trabajar. ¿Sólo para trabajar? Sí, a todos nos encantará oírle tocar. Si de verdad quiere oírme tocar, debería ir a uno de mis conciertos. Aquí solo ensayo, me preparo. Y le agradecería que nada ni nadie me apartara ni me distrajera de mi objetivo. Nada de llamadas ni de visitas. Entendido. ¿Y a qué hora quiere el desayuno? Ah, sí, a las ocho de la mañana. Quiero un té verde. ¿Y el desayuno? ¿Desayuno? No, yo no desayuno. ¿Y cuánto quiere que le sirvan el almuerzo? A las doce. Y solo quiero cereales, por favor. Ah, ¿y qué menos desea para cenar? Ya hemos hablado suficiente sobre comida, si no le importa. Por supuesto, faltaría más. Que se divierta. Está loca. Es una artista. Sí, está loca. ¿Ya habéis puesto la cobertería? Sí, sí, ya la hemos puesto. No te preocupes, está todo listo. Ahora voy. Por favor, préstenme atención. Cada mañana a las ocho en punto servirán un té verde a la señorita Basal. El mejor que puedan encontrar. Y hoy a las doce en punto le servirán cereales para almuerzo. No, le cocinaré mi mejor discurso. Ah, señor Brand. Otra vez por aquí. Entiendo que se ha autocontratado una vez más. Sí, así es. Oh, qué bien. No sabe cuánto nos alegramos. Que sea la última vez que dimite y se autoinvita a regresar. La decisión de quién trabaja aquí y quién no la tomo yo. No sea iluso y crea que porque la fama por su trucha y su jabalí al horno le precede, es usted imprescindible. Si a partir de ahora no cumple mis normas, le despido. Y ni la señorita Marklum le podrá sajar las castañas del fuego. ¿Lo ha entendido? Sí. Para la cena de la señorita Basal de esta noche, sugeriría un medallón de lucio con guarnición de tomate y un risotto. Y para el almuerzo, gallina de Guinea flambeada... al estilo Maxime. Es que no me escucha. Es que no me escucha nunca. La señorita Basal ha pedido cereales para el almuerzo de hoy. Y precisamente eso es lo que va a servir. Más le vale, señor Brand. ¡A trabajar! No me puedo disculpar con eso. No me puedo disculpar con eso. La mesa ya está lista. ¿Qué? Es mi manera de disculparme por lo de esta mañana. Gallina de guinea flambeada con patatas al estilo Maxime y verduras glaseadas. Y para acompañar el vino blanco, Steinberger Riesling fuerte y aromático. ¿Y quién se va a comer eso? Le sentará bien, le va a encantar. ¿Y usted qué sabe? He pedido cereales. Sí, pero no le habrían sentado bien. Señor, ¿cómo se llamaba? Sebastián. Sebastián, tengo que prepararme para un concierto. No voy a almorzar, al menos no eso. Si le da tantos quebraderos de cabeza, debería suspenderlo. Claro. Por favor, llévese su gallina de guinea. Tráigame mis cereales y déjeme trabajar con tranquilidad. Gracias. Otro gallo cantaría si se hubiese comido a la gallina. ¡Gracias! 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 Señor Brand. La señorita Basal le había pedido cereales. ¡Que se ha creído! Los cereales son para el postre. ¡Gracias! ¡Gracias! Los cereales son para el postre. Sí. La cena, señorita Basal. Gracias. Déjela por aquí. Cenaré luego. Luego estará fría. No importa. Sí, sí que importa. El lucio frío no sabe a nada. No, no. Ya estará bien. No, no estará bien. Por favor, tengo que trabajar. Buen provecho. jobo. No, no miro. Sí, nada. No. 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 Amén. Amén. He pensado que quizá podríamos ralentizar el vals aún más. ¿Qué te parece? Ralentizarlo más. Dime que lo probarás. Y cuéntame, ¿cómo llevas eso de estar de vuelta a Rheinblick? Bien. Cambiar de aires me sienta bien. Perdona, ¿tengo que ocuparme de un asunto? ¿Quieres que te llame más tarde? No, déjalo, me voy a ir a la cama. Mañana quiero madrugar. Nos llamamos mañana, ¿vale? Buenas noches, te quiero. Buenas noches. Buenas noches. Aún más lento. Se quedarán dormidos. Klaus y Silke, te invitamos a nuestra boda en nuestra casa de campo de Ringel. Nos casamos. La pianista del hotel. La pianista del incidente. Sí, está muy delgada. No come. No come nada. No, ni un poco de mi cocina. Puede que tenga razón. Algo más sencillito. Huevos revueltos. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Sebastián. ¿Qué haces aquí tan pronto? El desayuno para la señorita Basal. ¿Qué te parece si le hago una tortilla a las finas hierbas con setas? Solo quiere té verde. Solo quiere té verde. Ya, pero quiero enseñarle que la cocina da la felicidad. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Lo intentaré. ¿Te sienta bien tener la mente ocupada con otra persona, a que sí? Señor Brand, señorita Marklund. Buenos días. ¿Aún no ha terminado de coger hierbas? Ya llega cinco minutos tarde otra vez. Por cada doce días laborables pierde usted una hora. ¡Una hora! Yael, alguien le tendría que enseñar que no todo en la vida es trabajar. Si alguien puede hacerlo, eres tú. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tiene usted ahí? El desayuno. Pero eso no es lo que he pedido. Una tortilla a las finas hierbas con algunas setas. Pero eso no es lo que he pedido. Lo sé. Y si el señor Hubbard se entera de que aún así se lo he servido, me despedirá. Para siempre. Pero vale la pena arriesgarse. Pruébela, por favor. Pero es que no tengo hambre. ¿Y cómo pretende dar de sí si no come nada? Disculpe. Debe comer algo antes de ponerse a trabajar. Tiene que cuidarse. Lo que como y cuando lo como no es asunto suyo. Está demasiado delgada. ¿Usted se ha visto? ¿Por qué me quiere cebar? No soy un cerdo. De acuerdo. Pues la tiro. Lunas de miel. Disculpe. No le voy a importunar más con mi comida. Lo siento, pero por la mañana no tengo apetito. El risotto de ayer estaba muy bueno. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. ¡Suscríbete! 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 Podría probar con un patejo Casarse en el lago Maggiore Eso sí que es una gran idea Se lo tengo que decir a mi hija ahora mismo Y estas tartas son una maravilla Hotel Sloth Ramblich, soy Reinhardt ¿En qué puedo ayudar? Buenos días, soy la señora Basal Me gustaría hablar con mi hija, por favor Lo siento mucho, pero no será posible La señorita Basal no quiere recibir llamadas Disculpe, pero soy su madre Lo lamento, pero su hija ha insistido para que así sea Aún así tengo el derecho de saber cómo está No estoy al día de los estados de ánimo de nuestros huéspedes ¿No ve que estoy preocupada? ¿Tiene usted hijos? No Pero tendrá usted madre Sí, eso sí Vera, no tiene por qué preocuparse Su hija trabaja sin descanso y come bien ¿Que come bien? ¿Qué? ¿Qué ha comido? ¿Que qué ha comido? Pues, gallina de guinea flambeada ¿Gallina de guinea flambeada? Oh, oh Yo me encargo Sí, será lo mejor Basal Anabel Basal, soy la madre ¿La madre? La madre de la hija Quiero una habitación al lado de la de mi hija ¿Está claro? Sí, claro, pero... ¿En qué habitación? Primer piso, habitación número dos No se molesten en acompañarme, ya es el camino Pero pueden subirme la maleta del coche Gracias Onda que ver para creer Buenas tardes Hola Debe haberse equivocado, esta es la suite de la señorita Basal Yo soy la señora Basal Pues no se le parece Soy su madre Esa mujer no tiene madre ¿Cómo dice? No tiene a nadie Pero bueno, ¿quién se ha creído que es usted? Sí, 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 es cocinero Pero bueno, qué falta de respeto Qué hombre más impertinente Si no tienes madre, entonces ¿quién soy yo? Lo que yo me pregunto es qué haces aquí ¿Yo? Estoy preocupada por ti La última vez que comiste algo parecido a la gallina de Guinea Fue cuando estaba saliendo con ese... ese tío tan rarito ¿Qué ha pasado? ¿Por eso has venido hasta aquí? Porque al parecer he comido gallina de Guinea ¿Dónde está Dennis? ¿Es que ese mujeriego se está escondiendo de mí en el armario o qué? Mamá, basta ya, ¿no ves que es absurdo? Ah, ¿qué es absurdo? Hay un hombre merodeando por ahí Te recuerdo que estoy prometida por si lo has olvidado Prometida, lo que estás es enamorada Y lo peor es que no estamos hablando de Bjorn No me lo puedo creer Yo sé lo que me dijo Comes gallina de Guinea y tocas tangos Y bien Adelante Dime quién es El paté chaud ya está listo Paté chaud con pistachos y trufas Salsa chogón y un poco de brócoli Y para beber un pinot noir precoque de Asmenhausen Usted nunca se rinde, ¿verdad? Y a usted le recomendaría un estofado de jabalí a las finas hierbas Con puré de patatas Gracias Pero he perdido el apetito Mire Si usted hubiese enseñado a su hija A apreciar un poquito más la comida Ahora podría degustar mi pate chaud sin problema Y disfrutar de él Decidí hacerme cocinero para hacer feliz a la gente Mis platos son creaciones inigualables Así que dígame ¿Qué le apetecería comer? Pues tráigame una de sus creaciones Muy bien Señor Bran ¿Qué hace usted aquí? ¿No es usted camarero? ¿Querrán comer en la terraza o prefieren comer aquí? Aquí, gracias Espero que todo esté a su gusto, señorita Basal Llámeme señora Basal Llevaremos su maleta a su habitación Gracias ¿Y cuánto hace que os conocéis? Venga, mamá, por favor Cariño, te ha costado mucho salir de esta Storkon Bjorn te ha ido muy bien ¿Y vas y te enamoras otra vez? ¿Y de qué servirá eso? ¿Y de un cocinero? ¿Una pianista con un cocinero? ¿Cómo va a funcionar? No seas desagradable ¿Lo ves? ¿Ves cómo ya le desciendes? No ha pasado nada con él Aún no Y por lo visto, ya te gusta su comida Eso no quiere decir que esté enamorada Solo nos sirve la comida aquí Para que Hubbard no le eche un sermón ¡Ay, que me emociono! Mamá, basta ya Estoy aquí para trabajar Me quiero centrar en la música Y volver a tocar como antes Y no quiero oír ni una palabra más Solo quiero comer Pues que aproveche Igualmente ¿Me puedes pasar el vino? Por favor Toma En una curva, la de Johannesburg Después de el bilé Allí fue donde ocurrió Pero se tiene que pisar gas a fondo Para salir de esa curva Por eso yo creo que no fue un accidente Decían que no podría volver a tocar nunca más Porque se cortó la mano Y... Mira Se tiene que reconocer que tiene mucha voluntad Vaya Aún tengo que recoger un montón de servicios No, déjalo Ya lo hago yo Gracias Necesito hablar con usted ¿Sabe qué hora es? Sí, lo sé Lo siento mucho Pero es que es importante para mí Necesito que me aconseje, por favor ¿Qué pasa? Nuestro incidente de ayer Con el coche Usted conocía la curva Sí, allí tuve un accidente No tiene por qué mentirme Si alguien puede lograr entenderla Ese soy yo A usted también la dejaron Sabe que se siente No quiero hablar de ello ¿Por qué no? Porque no es asunto suyo Porque como soy un cocinero No se puede hablar de eso No, porque no le conozco Buenas noches No es una casualidad Que nos hayamos encontrado aquí Ni que se subiera conmigo en el coche Puede que me haya salvado la vida Hay algo entre nosotros Compartimos un destino Del que no puede escapar Alguien o algo Quería que nos encontrásemos Que nos tuviéramos el uno al otro Para ayudarnos Así que Hable conmigo Lota Señorita Basal Señora Basal Sebastián ¿Está todo bien? Sí Todo genial Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lota No tires por la borda Todo lo que has hecho Estos últimos tres años Bjorn no se lo merece Venga mamá Vamos Él te quiere Juntos tenéis una gran carrera Por delante No lo mandes todo a paseo Por tener una aventurilla Con un cocinero Cocinero No ha pasado nada con el cocinero No sé de dónde ha sacado eso Si apenas le conozco Así ¿Y qué hacíais en el pasillo? Tenía un problema Y creía que yo le podía ayudar Yo qué sé Yo sí que lo sé Cariño Eres la persona más importante de mi vida Yo solo quiero que seas feliz Cásate con Bjorn Eso haré Bien Entonces vuelve mañana conmigo Yo me quedaré toda la semana para ensayar aquí Y tú te irás a casa mañana No pienso volver a sentarme otra vez junto a ti en el hospital A esperar a que te despiertes No volveré a pasar por eso No volveré a pasar por eso ¿Sí? Buenos días, señorita Basal Traigo el té Gracias ¿No va a venir el cocinero? Pues no lo he visto esta mañana Gracias Que tenga un buen día Igualmente Buenos días Buenos días Por cierto El patiso de anoche estaba buenísimo Sí, pues Me alegro ¿Qué quería ir por la noche? Me dijo que necesitaba consejo Mi exnovia Se casa hoy Y no sé Muy bien ¿Cómo actuar? En estos casos ¿Cómo se pasa página? ¿Cómo lo superó usted? ¿Cómo puede volver a decir que la vida es bonita? ¿Es solo una cuestión de tiempo? ¿Es verdad que llega un momento en el que ya no importa que el otro no esté? Sea como sea El tiempo ayuda ¿Cuándo? Quiero decir que nadie puede sofocar la llama del amor ni tampoco avivarla Algunos sí que pueden Yo tengo fogones apagados ¿Y por qué decidió regresar aquí? Dígame Porque siempre preparábamos los conciertos aquí Y de alguna manera se ha convertido en una tradición Tocaré en público por primera vez después de tres años Por mi mano Me ha llevado un tiempo recuperarme Y pensé que regresar aquí me ayudaría Llámelo superstición si quiere ¿Y cómo se siente al estar por aquí de nuevo? Quiero decir ¿No le entristece ver todo esto otra vez? Sí, a veces Pero creo que uno debe mirar aquello que le da miedo a los ojos para poder superarlo No hay nada peor que tener miedo Me está diciendo que debería ir a la boda de Silke y verles a los dos ¿Felices? Sí, quizá debería ir Para demostrarles que ya no me afecta, que me es indiferente Para demostrarse que puede hacerlo Sí, puede ser No, no puedo ¿Por qué no? Porque le dije a Silke Que tenía una nueva novia y no la tengo Me lo inventé para hacerle daño Entiendo Pero seguro que conoce a alguien que le pueda acompañar ¿Quieres ser mi novia? ¿Solo ese día? No, tengo que ensayar Sí, pero a veces va bien tomarse un respiro Y luego verá las cosas desde una perspectiva distinta Acompáñame, por favor Ha sido idea suya, solo no lo podré conseguir, se lo ruego Anteayer me salvó usted la vida No puede permitir que vaya solo a esa boda Por favor De acuerdo De acuerdo, pues vamos ¿Ahora mismo? Sí, sígueme ¿Lota? 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 Señor Brandt Si nos deja en la estacada le despido de una vez por todas Pero es que la boda es hoy, no mañana y debo ir Si estuviera enfermo también me habría sustituido Pero no está usted enfermo Hay cosas en mi vida que son mucho más importantes que este hotel Como la boda de su exnovia con la que rompió hace no sé cuánto tiempo Eso no es normal Me ha quedado claro que no tiene compasión Usted incluso se perdería su propia boda por cumplir sus obligaciones Me voy Y si por ello me despide, hágalo Es su problema Está usted despedido para siempre Señor Hubar, ya tenemos un suplente ¿Y usted? ¿Por qué le tiene que defender siempre? Puede hacer lo que quiera Nunca pasa nada, pobre Sebastián Y yo, el señor Hubar ya lo arreglará Ya lo hará todo Hoy tenemos una boda y un bautizo Y Sebastián se ha alargado Pero adelante, siga defendiéndole, por favor Ya me da igual Me he hartado de ir detrás de usted ¡A trabajar! ¿Y cuándo empezó a ir detrás de mí? Creía que quería cambiarse de ropa No ha podido ser ¿Por qué no? Porque no quería tener que contarle todo eso a mi madre ¿Lota? ¿Cuántos años tienes? Arranque ¡Lota! ¡Lota! Diga ¿Lota? Hola Bjorn Soy Annabelle ¿Annabelle? ¿Y dónde está Lota? Lota ha salido a pasear ¿A pasear? Pero si lo odia No habrá ido a correr Eso, a correr Ha salido a correr ¿Y qué haces en Rheinblick? ¿Yo? Quería hablar de algo contigo Es sobre la boda No tenéis tiempo para los preparativos Así que he contratado una empresa estupenda Y estamos intentando decidir Si os casaréis en Berlín O en París O en Venecia O verás Yo optaría por el lago Maggiore Bien, avísame cuándo y dónde se va a celebrar la boda Sí, sí, claro ¿Le puedes decir a Lota que me llame cuando vuelva? Le quiero comentar una cosa A ser posible antes del ensayo Sí, se lo diré Adiós Bjorn Que el ensayo vaya bien Lo nuestro no se lo va a creer nadie ¿Por qué no? Un cocinero sin trabajo y una pianista a la fuga Ya lo veo ¿Cómo que sin trabajo? Hoover me ha despedido Esta vez de verdad ¿Pero qué se le va a hacer? No hubiéramos resistido a trabajar juntos durante mucho más No le puedo despedir porque se haya tomado un día libre No lo voy a permitir Hablaré con él Usted no se preocupe No, ni hablar No ese asunto soy yo Puede que yo no sea tan rico como ese vinicultor Ni tan famoso como una madame Basal Pero aún puedo arreglar mis asuntos yo solito ¿Entendido? Sí Solo le quería ayudar No es necesario, gracias ¿Y cómo se viste la gente para una boda así? I'm around when you fall, I will catch you That I can't explain Aún nos falta el regalo, no me puedo presentar a la boda sin un regalo ¿En qué has pensado? ¿Qué crees que le gustaría a Silky? No estoy seguro si le gustará que le haga un regalo Para eso se hacen los regalos, ¿no? ¿Qué le podría gustar? Un libro Sirve para los dos ¿Te gustaría que tu ex te regalara un libro el día de su boda? Es que yo nunca lo invitaría ¿Y por qué te ha tenido que invitar? Querrá que seamos amigos, yo qué sé Creo que tengo una idea Puede que ese tenga muchos viñedos Eso nadie lo duda Pero aquí hacemos el mejor vino que hay Y cada vez que se lo beba se acordará de mí Y se mosqueará porque nadie podrá hacer uno igual Te presento a una amiga Es mi ángel de la guarda Carlota Basal Sí, la pianista del accidente, sí ¿Cómo? Nada ¿Me podrías dar una caja de tu mejor vino? Necesito un regalo para la boda de Silky Sí, sí, tengo que ir Por eso voy con mi ángel de la guarda Qué hombre más amable ¿Cómo es que dominas el lenguaje de signos? Es mi padre ¿Lo ve? Dulce Dentro de un par de días empezará la vendimia Que si es mi novia Sí No Bueno, sí Pero solo hoy Solo para la boda de Silky Sí, yo también lo pienso Es muy guapa Habla por los codos Habla por los codos ¿Qué dice? Que no tengas miedo de nada Que vayas donde vayas Lo hagas todo con tu corazón Gracias 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 Es normal que estés triste. No puedo. Sebastián, si te vas ahora, siempre te arrepentirás. Les damos el regalo, les felicitamos y somos una pareja feliz. Venga, puedes hacerlo. Vamos. ¿Está usted solo? Sí. Señor Reinhardt, tengo motivos para creer que su cocinero está correteando por ahí intentando seducir a mi hija. ¿Dónde se le ha llevado ese degenerado? El señor Brandt puede ser un poco desagradable, pero no es ningún degenerado. Lota está prometida, su prometido, que además es también su director. Hace horas que intenta dar con ella. Ya no sé ni qué le tengo que decir. Él quería llamar a la policía de inmediato, pero le he convencido para que no lo hiciera. Pero, pero ahora ha decidido que en cuanto termine con el ensayo va a venir aquí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasará si llega aquí esta noche y Lota aún no ha regresado? Señor Reinhardt, por favor, por favor, ayúdeme. Señora Basal, dudo mucho que yo le pueda ser de gran ayuda. Aunque sé que el señor Brandt no obligará a su hija a hacer algo que ella no quiera hacer. Sí, eso es lo que me da miedo. Mucho me temo que no se lo podemos impedir. Así es la vida. El amor sacrifico para estar con un rico. Eso es todo lo que ella siempre quiso. Y yo nunca se lo podría haber dado. Pero sigues teniendo el mejor vino. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Ha sido precioso, Klaus. ¡Sebastián! Muchas gracias. Cuánto me alegro de que hayas venido. Enhorabuena. Muchas gracias. Esta es Lota, mi novia. El amor de mi vida. ¡Es fantástico! Me alegro mucho por ti, por los dos, claro. Tú debes de ser Sebastián. Encantado. Nos alegramos de que hayáis venido. Enhorabuena. Ya sé que tenéis un montón de vino, pero... Tan bueno, seguro que no. Es el vino de tu padre, ¿no? La verdad es que es buenísimo. Sí, ¿a que sí? ¡Es la tanda! ¡La tanda! ¡Es el hombre! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Abruna pinta aquí! 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 No, gracias. Venga, que ya han empezado. No. ¡Venga! Aparte esta tarta de mi vista. ¿Y qué? ¿Os gusta? La crema de mantequilla es demasiado consistente Ay, Sebastián, tan exigente con la comida como siempre Venga, coge un trocito de tarta ¿O no te gusta el dulce? Claro Hola ¿Y dónde os conociste? En un concierto Bueno, en realidad fue en un concierto en el hotel Sí, Lota siente auténtica devoción por la música ¿Y cómo fue? Pues, pues probó Lota probó mi patecho y le encantó Patecho con pistachos y trufas, con salsa shogun y verduras glaseadas Es genial que alguien te cocine, ¿eh? Sí, genial ¿Y de postre? De postre le hice un exquisito pastel de chocolate de tres texturas No cabe duda de que... Un mousse de chocolate negro... Ya, la conquistó con la comida Aunque por el tipo que tiene nadie lo diría Sí, tiene ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? Tres meses Es que lo recuerdo tan reciente Cuando uno está tan enamorado Sí Bueno, luego nos vemos por aquí, ¿eh? Claro Hasta luego Que disfrutéis A vuestra salud Quizá deberíamos haber practicado un poco más Sí Ah, Sebastián ¿Y así cómo os conociste? Cuéntasele, Alberto No, tú ¿Y qué? ¿Cuándo se van a casar? El año que viene Este año El año que viene Nos dimos nuestro primer beso junto a una fuente de chocolate como esta Sí Y sus labios de chocolate eran tan dulces como hoy ¿Y luego? Luego me enamoró locamente como cocinaba Qué bonito estar enamorado Voy a por una copa Disculpa Tranquila Lota, tenía razón Ya no me duele No, yo soy demasiado joven Tú lo has cogido Ahora os tenéis que besar Venga ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Vamos! ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Venga! ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Vamos! 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 Pero, Teo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? Silke, no puedo mover los dedos ¿Alguien sabe tocar el piano? Lota, tú eres pianista ¡Ánimate a tocar el piano! Sí, venga Venga, vamos Por favor Por favor, Lota Sí, venga, ánimate Vamos Lota, por favor Por favor, Lota ¡Muy bien! Gracias, Lota Muy bien Lo harás bien Eres fantástico, Lota ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video 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 Hola, mi chaqueta, ¿dónde, dónde está mi chaqueta? Ha sido que conste que no tiene nada que ver contigo Pero lo de esta noche no debería haber pasado Lota, te quiero No, tú no me quieres Lo de esta noche, lo de la boda Todo esto no ha pasado Y nos vamos a comportar como lo hacíamos hasta esta mañana Tú viviendo tu vida y yo la mía Y ahora, por favor, llévame al hotel No puedo hacerlo Una cosa así no se olvida fácilmente La gente olvida constantemente Si se quiere, se puede Pero yo no quiero olvidarlo Y tú tampoco ¿Por qué? Porque estoy prometida y me voy a casar Porque yo soy pianista y tú un cocinero Porque nuestros estilos de vida no se pueden compaginar Y porque Bjorn es un gran director que me quiere Y que jamás me haría daño ¿Y por qué tengo que irme de aquí? Y ahora, por favor, llévame al hotel Lleva dos horas esperándole en la habitación No puedo proteger a mi hija de sí misma Quizá no tenga que hacerlo Puede que ella misma sepa que es lo que más le conviene Una vez casi la pierdo por una historia de amor Cuando Lota se enamora Es un peligro Pierde el mundo de vista En eso no se parece a su padre Sí Uno se siente más seguro cuando está solo Pero entonces Nos falta algo, ¿verdad? Ah, ahí los tiene Tenga Adiós 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 Lota Bjorn está aquí Está en tu habitación Le he dicho que has ido a pasear Pero eran las siete y media de la mañana Y no se me ha ocurrido nada más Perdona Como mi hija se haya enamorado de usted Le voy a matar ¿Lo ha entendido? No se ha enamorado Pues rece para que así sea Hola, Bjorn Hola, Lota He ido a pasear He ido a pasear Lo sé Me he perdido Lo siento mucho Vuelves a casa conmigo Sí Bien Me temo Que a partir del año Que viene Te tendré que dejar un tiempo solo Tengo que irme de aquí Muy lejos Podría trabajar en un crucero ¿Te las podrás arreglar solo? ¿Qué�나 lo es también? Sí ¿Qué onda? wide ¿Qué onda? Pues En esta… Y усов Buen ensayo general. Muy bien. El tempo de la tercera frase está bien así. A ver, recapitulemos un momento. En el compás 25, el chelo debe entrar... Lota, ¿seguro que no quieres disfrutar un poco de tu tiempo libre? No tenemos por qué hacerlo hoy. Anula la reunión con tu madre. La boda se celebrará. Nos casaremos, lo prometo. Te doy mi palabra. No sea que viene tanta prisa. Pone a cualquiera de los nervios. Mañana tienes un concierto. Deberías concentrarte solo en eso. Créeme, anúlalo. Déjala, lo hace con buena intención. Y de todas formas, esta noche no quiero estar sola. Estoy demasiado nerviosa. Incluso puede que me sienta bien. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. No tienes por qué pasar la noche sola. Nos vemos esta noche para cenar en el restaurante. Hasta luego. Que vaya bien el ensayo. Preparada. Una, dos y tres. Es que no le gusta. Le queda perfecto. Estás preciosa, cariño. No, claro. Me... me sienta muy bien. Oh, vais a ser una gran pareja. Carlota y Bjorn Larsson Basal. El vestido es increíble. Y la iglesia en el lago Mayores te va a encantar. Y la tarta. Y la tarta. A que tengo razón, cariño. Será una maravilla. ¿Ya saben qué van a tomar? Yo tomaré el filete de ternera. Annabelle, ¿tú el magret de pato? Sí. Gracias. Patisho. ¿Cómo dices? Patisho, por favor. Al menos, ir a Reimlich te ha devuelto el apetito. Claro. Del menú quería yo comentaros un par de cosas. Yo... Esta noche no vamos a hablar más de la boda. Lo siento mucho. Sí, pero... entonces, ¿de qué quieres hablar? Mañana por la noche tenemos un concierto. Y el ensayo general ha sido bastante mediocre. Edward Son, O'Hara, todos han confirmado que asistirán. Van a ir todos. Pero eso es una maravilla. Dennis Kruger, también ha reservado entradas. Puede que eso te ayude a inspirarte. Dennis, pero eso no es posible. ¿Quién le ha invitado? No vienen a escuchar el concierto. Lo sabes tan bien como yo. Vienen porque quieren escucharte tocar a ti. Y tú no das lo mejor de ti. Porque no puedo. Sí, maldita sea. Así que puedes. Lo llevas dentro. Sé cómo puedes tocar cuando tocas con sentimiento. Eso no se olvida. Es como ir en bicicleta. Solo tienes que dejarte llevar. Tienes que amar la música. Tienes que amar tu instrumento. Tienes que quererte. Tienes que amar. Si no lo haces, mañana fracasaremos los dos. No me falles, Lota. Lo intentaré. Bueno, pues aquí tiene. La verdad es que lleva un tiempo lograr el patechó en su punto. Pero madame le va a encantar. Qué oportuno. Puede que algún día te apetezca ir al cine conmigo. Puede. Puede. Disculpen, ¿dónde está el cocinero? ¿Qué cocinero? El del descapotable. ¿Sebastien? Dimitión, madame. Era un cocinero de primera, pero un trabajador insufrible. Si tienen su dirección o su número de teléfono, tengo que hablar con él. Hace días que no coge el teléfono. He intentado llamarle, pero no quiere saber nada de nadie. ¿Y qué hago ahora? Señora Basal. Señor Reinhardt. Busca al señor Brandt. Sí. Puede que esté con su padre. ¿Y dónde está eso? Ahora le doy la dirección. Pero señor Reinhardt no pretenderá que vaya sola a los viñedos. Señor Hubbard. Acompáñela, señor Reinhardt. E informe a Sebastián que puede volver al trabajo cuando quiera. ¿Cómo dice? Le echamos de menos. Y dejo que me lleve al cine. De acuerdo. Acompáñela. Vamos allá. Es usted mi héroe. Y no sabe cuánto me alegro. Y no sabe cuánto me alegro. No. Vamos allá. De acuerdo. Deje un mensaje después de la señal Mamá, ¿puedes venir a buscarme? No puedo más Ya no puedo tocar No, no puedo Tenemos que anularlo Buenos días ¿Dónde quiere ir? No lo sé No lo sé, no me sirve Voy a poner en marcha el taxímetro Sí ¿Y bien? Señor Reinhardt Déselo a usted ¿Quiere? No, señora Basal Creo que debería dárselo a usted Hola Buenos días Disculpe Estoy buscando al señor Bran Sebastián Bran ¿Está aquí? Señor Bran Buenos días Por favor Venga al concierto de Lota ¿Quiere? ¿Y por qué debería ir? Porque Lota le necesita Tenga ¿Y por qué no me lo ha pedido ella? Porque no puede Porque... Porque tiene miedo De sí misma De vivir De amar De lo suyo Por favor ¿Y qué pasa con el director? ¿Qué está diciendo? Dice que ella no quiere al director Que le quiere a él ¿Y él cómo puede saber eso? Puede que no le haya entendido Señor Reinhardt Señor Bran Por favor Disculpe ¿Pero sabe si le va a llevar Mucho más tiempo Decidirse? No lo sé Eso mismo es lo que me ha dicho Hace dos horas No tiene nada mejor que hacer Que estar aquí sentada No tiene hijos o marido ¿Quiere usted trabajo? Entonces cuénteme ¿Qué hace cuando no se pasa El día entero Sentada dentro de un taxi? Toco el piano Anda, mire Ya tiene algo que hacer Diez minutos más Y acaba mi turno Y usted puede ir a tocar el piano ¿Le parece bien? Escondiendo la cabeza Bajo la rama No va a solucionar nada ¿No cree? Sí Pues eso Buenas noches De acuerdo Tienes el carro Gracias Adelante Hola, Lota Hola, Dennis Quería venir en persona Para desearte mucha suerte Espero que no te moleste No Me alegro de que hayas venido Estás preciosa Gracias ¿Estás bien? Sí Nerviosa ¿Y tú? Muy bien Me alegro de verte Y ahora me voy No te molesto más Te deseo mucha suerte Tú puedes ¿Nos vemos luego? Sí Muy bien Cinco minutos Buenas noches, Anabel Buenas noches, Anabel ¿Estás bien? Sí ¿Sabes qué haremos? Intentaremos que la gente del patio de butacas Que han pagado una entrada Sean un poco más felices Y que se emocionen Si logramos que eso pase Ya habremos cumplido nuestro cometido ¡Aplausos! 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 Hola, soy Sebastián. Hola. Me cuesta un poco entender las cosas, pero nunca es tarde para intentarlo. Bien. Mucha suerte. Todo saldrá bien, cielo. Se ve bien. Se ve bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!